Fui volando por encima tuya Acabo y hago una tumba Si es que conmigo no hay sepultura Ni Dios me reza ni yo a Judas Ni yo a Judas Yo me fumo un petardo Me como tres burgueres que me agor gordo y me agoguda No sé qué me dice la vida vio con lupa Tú eres como una lapa, te enganchas solo las chupas Tu ciguera va chupando a todos los que van por mi barrio Ten cuidado con la palabra que ha soltado Que yo no chupo sangre pero si la voy robando Las palabras las suelto chulo Ten cuidado si lo que empieza a soltar se llama un puño ¿Entiendes capullo? Origeno el final del mundo que yo mismo lo destruyo Lo único que me suelta es mucho humo Mucho fanfare para tantos humos Te derroto solo con zumo Estoy pie de peso y el peso yo lo subo El peso subo del peso lo engancho y paso engancho el peso Pongo en la tana ya le sale todo exacto Tú sabes de esto, como salgo el extracto Proyecto hombre y los hombres salimos sin más capo Sí, salid dos hombres, yo salto a medio ¿Dónde os lo habéis dejado memo? En la tana que habéis comprado por cinco euros O fumando weed en el parco desempeño Me lo he dejado en el cajón Para que mañana el mañaneo salga mejor Sabes de beber ron Yo sé de esto Está cruzando a gorras Pero llevo la vida del rock and roll No me sirve ni para una mierda El rock and roll me lo paso entre las piernas Eso para mí es una mierda Tócame la batuta y déjame las cuentas No dejo las cuentas Cojo la guitarra eléctrica Te la estampo y no dejo ni las cuerdas Sabes de esto Cómo entra Mercadona Metadona bomba está metando ETA La ETA en el planeta Las cuerdas vocales son las que a ti te faltan Y a mí me restan Mucho contenido para una estrella fugaz Que no se ve desde el planeta Última No se ve desde el planeta Porque yo paso despacio Estoy entrando a la atmósfera Sabes de atmósfera De esta nueva era No lo ves en un Mercedes Tampando en la carretera Tiempo Eh, ¿cuál que lo vio el caballo? Bueno, hermano Uno, tres, dos, uno Se lo llevo a Milojas Tiempo para el fútbol ¡Para el fútbol! Más saluda ¡Gracias!